El deseo ferviente de la provincia de Santa Fe en acompañar este tipo de iniciativas detrás de la búsqueda de un vínculo creciente del sector científico-tecnológico con la sociedad, de un vínculo creciente en el desarrollo de empresas de base tecnológicas y claramente una provincia que tiene potenciales en sectores tradicionales. Sentimos que no puede dejar pasar esta oportunidad de estar generando con la capacidad de su gente, con los talentos de su gente, empresas de base tecnológica que tienen que... Varias de ellas ya han irrumpido exitosamente y otras estamos convencidos que lo van a hacer. Y desde allí aportar no solamente al acompañamiento tanto en la provincia del desarrollo de las capacidades de cada uno de nuestros talentos, sino también de la posibilidad concreta de trabajar desde aquí, de trabajar desde nuestra provincia con visión global, de trabajar desde aquí con las posibilidades de demostrar claramente que este sector va a ser uno de los más importantes de la Argentina y donde Santa Fe tiene que ser uno de los protagonistas. Hoy estuvimos junto al gobernador Omar Perotti presentando el premio especial Santa Fe para transformar Santa Fe junto con el Instituto Balseiro. Es un concurso para planes de negocios para empresas de base tecnológica lanzado junto con ellos. Es la primera vez que una provincia tiene el honor de ser padrinos del Balseiro e impulsar este premio especial de 5.000 dólares para los emprendimientos tecnológicos santafesinos centrados en agroalimentos y agrotecnologías. Se persigue formar talento joven, formar a emprendedores tecnológicos, adquirir habilidades para poder emprender, para poder complejizar la matriz productiva santafesina a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se persigue encontrar con los mejores mentores que puedan asistir en un proceso del armado del plan de negocios para llegar a tener buenos proyectos para formar futuras empresas de base tecnológica. En las redes sociales y en arroba cienciasantafe van a estar publicados la apertura de esta convocatoria al concurso, los momentos en donde van a poder acceder a charlas, a mentoreos. Así que esperamos que todos los que nos puedan participar se contacten con el Instituto Balseiro, con la Secretaría de Ciencia y Tecnología en donde vamos a estar asistiéndolos para que puedan presentarse.